El Ministerio de Gobernación publicó la normativa para la supervisión y sanción de agentes extranjeros que establece la regulación aplicable a quienes utilicen recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en asuntos internos y externos de Nicaragua, atentando contra la independencia, autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país, advierte el escrito de la Gaceta, Diario Oficial, con lo cual el régimen deja en claro que quien se atreva a financiar actividades que deriven en proselitismo político se atendrán a las consecuencias. La normativa, amparada en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, deja impuestas multas contra los que desafían a la dictadura, las que van de leves a muy graves e inclusive amenazan con suspensión. Quien se atreva a financiar el supuesto apoyo a la inestabilidad económica y política de Nicaragua, correrá el riesgo de pagar hasta unas 501.000 unidades multa, equivalentes a 501.000 dólares, entendiéndose como una unidad multa, un dólar, de los Estados Unidos de América. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, junto a Amada Urbina Lara, hermana del abogado Manuel Urbina Lara, denunciaron que la policía no pone en marcha la Orden Judicial de Libertad para el Jurista, quien cumple cinco días detenido en la estación policial de Ginoteca, luego que el domingo 22 de enero la camioneta que conducía Urbina se saliera del carril y se fuera contra un barranco, perdiendo la vida el ciudadano de nombre José Antonio Ruiz Rizo, que en minutos antes había abordado el vehículo en la parte de atrás. El defensor es señalado de homicidio imprudente. La familia de la víctima aceptó la mediación, por lo cual el proceso podría llevarse con el señalado en libertad. La hermana de Urbina Lara además indicó que el abogado ha sido golpeado en la prisión. Escuchemos sus declaraciones y las de la defensora Carla Sequeira. Ha sido golpeado, lo están amenazando, lo están, o sea, un traje de toda clase dentro de la cárcel. Estamos observando que él ha dado la cara en todo este sentido y sin embargo pues lo que estamos observando es que la Policía Nacional está haciendo caso omiso a esta resolución judicial por parte de las jueces y están haciendo lo que ellos quieren, la verdad. Miguel Mora, excarcelado político y precandidato presidencial por el Partido Restauración Democrática, fue detenido en carazo por policías orteguistas y obligado a regresar a su casa en Managua, escoltado por dos patrullas. El periodista se disponía a asistir a una reunión con miembros del PRD. Desde su casa en la capital, Mora, en señal de protesta, salió a ondear la bandera de Nicaragua frente a los uniformados. El miembro de la coalición nacional calificó como una exageración y una violación a sus derechos constitucionales la persecución de oficiales en su contra y afirmó que interpondrá la denuncia ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.